Con el objetivo de poder ampliar y optimizar el sistema judicial en la provincia de Mendoza, a partir de hoy Mendoza contará justamente con una oficina judicial virtual. Para hablar de este tema estamos en vivo y en directo con Alejandro Goulet, Procurador de la Corte, para que nos cuente esta novedad que sin duda va a venir a cambiar la situación que se está viviendo hasta hoy, a pesar de que el trabajo está relativamente normal. Goulet, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va Laura? Bien, muy bien. Un gusto de escucharla. Bueno, a ver, cuéntenos de qué se trata esta primera oficina virtual y cuál va a ser la diferencia que hay hoy con otras oficinas que también están recibiendo algunas denuncias a través de la web. Mire, es la primera oficina virtual en el país. Buenos Aires y Córdoba tienen recepción de denuncias online. Pero esta es una oficina de centralización y de derivación de denuncias en toda la provincia. Es decir, acá captan todas las denuncias online que puedan realizar desde cualquier punto de la provincia y la derivan de manera inmediata. En algunos casos, si la causa es importante y requiere medidas de urgencia, el ayudante fiscal toma la posta de inmediato y toma las medidas de urgencia que haya que llevar adelante. El resto lo deriva. Quiero decir que acá todos los que trabajan, todo el personal administrativo, son profesionales y realizan una calificación, una valoración del contenido de las denuncias para poder derivarlas. Todo se va a concentrar allí y ahí lo van a ir derivando entonces, para agilizar también un poco los procesos. Ya lo derivan en el acto y judicializamos la denuncia desde el primer instante en que son recibidas. Porque antes estábamos haciendo algo parecido con los abogados auxiliares de procuración, pero ellos no tenían facultades para tomar las primeras medidas de urgencia. De manera tal que ellos tenían que derivarlo a un ayudante fiscal o a un fiscal para que se realizaran estas medidas. En este caso no es necesario porque acá cuentan de manera permanente con un ayudante fiscal que toma las medidas en el acto. Quiero decir que se trabaja en dos turnos de ocho horas, se trabaja de ocho a veinticuatro horas, pero el sistema online sigue funcionando las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año. Perfecto. ¿Nos puede recordar cuál es la modalidad y a dónde hay que denunciar a la persona interesada? Hay que denunciar en la página del Poder Judicial o del Ministerio Público, aparece una dirección online a donde se tienen que dirigir para erradicar denuncias. Le quiero contar también que a futuro estamos pensando en ampliar esto y captar ya denuncias telefónicas por videoconferencia, ampliando por supuesto la cantidad de personal y también denuncias realizadas por alguna app del celular. De manera tal que la ciudadanía no tenga inconvenientes, quien no tiene a mano una computadora lo pueda hacer a través del teléfono. Así que estamos trabajando en eso. La idea es que cuando nos vayamos al polo judicial, estamos viendo de adquirir una consola telefónica de alta seguridad que nos va a permitir no tener interferencias y evitar que pueda ser hackeado de alguna manera y esto nos va a ayudar a poder filmar las llamadas telefónicas. Ya que habló del polo judicial, déjeme preguntarle en qué instancia está. El año pasado venían a buen ritmo y lógicamente por la pandemia todo se demoró. ¿En qué situación están? ¿Cuándo estarían ya en condiciones de poder trasladarse a esa sede? Mire, no soy yo el que tiene que decirlo, pero sí le puedo adelantar que nos han manifestado la voluntad de ponerlo en funcionamiento cerca de mitad de año, el año que viene. El edificio de la Corte está prácticamente listo y el del Ministerio Público está en un 85%. De manera tal que esperamos estar, Dios mediante, a mediados de año o en el mes de agosto ya trabajando allá. Bien. Volviendo a las denuncias, Gule, ¿60.000 puede que sea el número de las denuncias recibidas desde marzo hasta la fecha? Y la segunda pregunta, ¿qué pasa durante la pandemia? Y después preguntarle por los condenados. Durante la pandemia, ¿60.000? Ajá. Sí. ¿Qué pasa con los condenados? Y preguntarle por los condenados. ¿Estamos hablando de unos 300 mendocinos aproximadamente para hablar de estadísticas? Sí. Claro. Usted me pregunta cuántas personas condenadas hay por el 205. Exactamente. Aproximadamente 300 desde que inició la pandemia. Y en cuanto a las denuncias recibidas online, usted tiene que recordar que el Ministerio Público, durante la pandemia, amplió la gama de delitos que se podían denunciar online, que antes estaban reducidos a 3 o 4 delitos leves. Y ahora se puede denunciar cualquier tipo de delito. De manera tal que hemos estado trabajando fuertemente para poder tener una plataforma de sostén de toda esta avalancha de denuncias que se ha venido. Porque claramente la gente ahora, en vez de ir, de dirigirse a una oficina fiscal o a una unidad fiscal radican las denuncias de manera... a través de una computadora, de manera online o de un teléfono, claro. Pero siempre a través del sistema virtual. Perfecto. Esto nos ha llevado a tener que ampliar toda la plataforma de sostén de todo esto, ¿no? Por último, y aprovecho que lo tengo en vivo, le pido brevedad. Y tiene que ver con la condena del acceso este, donde, bueno, finalmente le dieron 6 años cuando la Fiscalía había pedido 16. Bueno, como procurador de la Corte, ¿cuál es su opinión al respecto de este fallo? Mire, yo no conozco los fundamentos del fallo, pero tengo que decir que, obviamente, si el fiscal pidió una condena por doble eventual es porque estimó que era viable y que correspondía. Ahora, respeto absolutamente la sentencia de la doctora Guajardo porque sé de la calidad profesional que tiene ella. De manera tal que hasta no leer los fundamentos, no quisiera opinar sobre algo que desconozco realmente. Alejandro Goulay ha sido muy amable. No, no, le quería decir que nuestra ley da lugar a esto porque al regular el homicidio culposo fija una pena en estos casos relativamente baja porque tiene un máximo de 6 años de prisión y las personas, más de uno de los que conducen alcoholizados, se amparan en esa norma para decir que todo homicidio culposo tiene que caer dentro de esa norma y no dentro del homicidio simple cometido con doble eventual. De manera tal que da lugar el código a esto. Ya lo creo. Muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Que tenga buenas tardes. Bueno, un placer. Hasta luego. Buenas tardes.